Con nosotros Alejandro, buenas tardes, él nos va a acompañar en los comentarios técnicos pero antes vamos a ir con Paulina Acevedo, nuestra periodista que está justamente en el otro versario y conocer qué opinan las figuras de televisión que van a participar Estamos muy bien aquí junto a un duelo entre lectores de noticias Juan Guillermo Bilbao y Aldo Soto, pero que esta vez las noticias serán ustedes, ¿no? Bueno, ojalá nos damos noticias realmente y podamos terminar esta carrera de Jeff and Race con, yo diría, con el optimismo y con el espíritu que encierra esta campaña Nosotros hemos venido a colaborar, a hacer algo que no tenemos idea de cómo se hace pero con mucho optimismo y mucho entusiasmo También junto a él una Miss 17 y también... No, es que a este lado, perdón, a este lado Paulina estamos los jóvenes y allá están la gente de más experiencia Sí, ya lo vamos a mostrar a los viejos Claudia, primera vez que vas a correr en Jeep, primera vez que voy a correr pero estoy muy contenta, nerviosa igual pero estoy feliz de poder ayudar en una noble como es la Teletón y me gustaría aprovechar este momento para hacer un llamado a todos los jóvenes a que se pongan con la Teletón, no sean flojos Vayan a la cuenta del Banco de Chile y vamos a cooperar todo y vamos a llegar a la MED Y después de ella nos vamos a ella por ella Carolina Infante, cuéntanos ¿Muy nerviosa ante esta nueva experiencia? No, en lo absoluto, ya vi un par de vueltas y bueno, como ya se ha dicho, lo más importante, más que una carrera, es la gran carrera de la Teletón y esperamos que de esta manera podamos cooperar a que se supera la meta que tenemos previsto para esta décima Teletón Bueno, de acá los artistas cooperen y ustedes cooperen también yendo a los bancos para colaborar con esta Teletón Adelante usted Rodolfo Gracias Paulina y repetimos, todavía es tiempo para que el público llegue hasta este sector del Parque Laguna Carén Con su entrada también está cooperando a lo que es justamente la alegría de llegar a la meta, a la meta atrasada Las máquinas ya están saliendo Alejandro Schmau, es una prueba bastante difícil para los artistas, ¿cómo la deben encarar? Está en un barro, pero la verdad hemos traído un reloj de arena para darle tiempo a los participantes de los artistas Correcto, vamos a regresar amigos en cualquier instante, en el curso de esta tarde aquí a lo que es el Parque Laguna Carén Usted también puede participar, volvemos al Teatro Teletón, don Francisco Adelante, gracias Gracias colega 1991 Teletón, cuenta 24.500 rayas 03 Atención señoras y señores, se preparan los competidores, los artistas, todo el mundo participando El público en la Laguna Carén, atención señoras y señores Todos los artistas destacados, cantantes, humoristas, actrices, actores Participando en el Chip Fun Ray 1991 191, se preparan los competidores, cuando ustedes lo estime conveniente Estamos en condiciones de dar la partida Atención público, atención competidores Y partieron Partieron señoras y señores, destacados animadores, artistas, todo el mundo participando en esta décima tercera Así es, ya ha comenzado esta fiesta del deporte tuerca Y una salida espectacular Ya tenemos las imágenes Y ya tenemos en los lugares a figuras importantes Allí está Benjamín Palacios en la máquina 37 También aparece Juan Guillermo Vivao Más atrás en la máquina 88 Tenemos a Karin Yanine Es bastante complicado Y ahí está la cabeza de carrera Ahí tenemos la cabeza de carrera ¿Y sabe quién es? Es Aldo Soto Ahí está Aldo Soto, representante de RTU En la máquina número 9, la compañía Claudita Conserva Ahí está la cabeza de carrera en el Pan Race Alejandro Schmao Muy buena largada Aldo Soto Como todo un profesional ha dominado la máquina Está llevando, como todo un profesional Jeep Pan Race, la verdad Está llevando el control de la carrera sin sobresalto Vean la ventaja que ha sacado Aunque en este minuto se le está acercando la máquina de 13 Tenemos la máquina 13 de Mauricio Israel Otra sorpresa como gran conductor Exactamente, la modelo Lisa la acompaña Ahí tenemos a Juan Guillermo Vivao Cuidado con Juan Guillermo que se le viene encima otra máquina Y esa es la número 17 que se acercaba en forma considerable La 77 que lleva Mauricio Goffman y Susana Horno La verdad es que son 800 metros de una pista bastante difícil Ahí está Juan Guillermo Vivao Lento Juan Guillermo Se tocó, Juan Guillermo Vivao incluso se cruzó y se toparon Ahí dos máquinas Con Benjamín Palacio justamente se tocó Vamos con el puntero nuevamente Ahí tenemos la máquina número 9 y está la reiteración en imagen Cuando se toca, allí está, se toca, parece que tiene poca visibilidad Y se toca con la máquina que estaba detrás de él Y ahí está otro de los pilotos en competencia Máquina importante, la número 13 Mauricio Israel buscando la punta, buscando el primer lugar Y ahí está, la cabeza de carrera se quedó Con problemas, con problemas Señor se quedó, con problemas Se salió a la trayectoria y pasa Mauricio Israel a encabezar la competencia Ahora es Mauricio Israel entonces que tiene el primer lugar en la carrera Ahí está la máquina del segundo lugar Lo trata de acosar por todos los sectores de la pista El Paco Achurra El Paco Achurra que está en el segundo lugar Que no está actuando, no Está viviendo una carrera espectacular Y se quedó esa máquina, la 36 Cuidado, Carolina Infante La 36 de la Carolina Infante que se queda Ahí está la 13 Israel en punta Rodolfo Efectivamente Le escucho, adelante Se va afuera el puntero Se va afuera el puntero Se quedó Mauricio Israel Cuidado, se quedó Israel Con mucho cuidado allí Porque es una zona muy peligrosa Le escucho, adelante Mauricio Se ha completado la primera vuelta Solamente quedan dos Los artistas siguen con mucho empeño Con mucha fuerza en este Super Chief Fan Ray 1991 Teletón Adelante usted Así estamos Ahí otra máquina que se queda Le tratan de dar partida como de lugar Es la máquina de Aldo Soto La cuenta, la 24.500-03 Le está esperando Todavía es tiempo para que usted llegue Y allí tenemos la máquina Número 36 Esa es Carolina Infante Y nuevamente Aldo Soto en pista Nuevamente el hombre que tenía la punta La punta Justamente Patricio Achurra Acompañado de Mónica Aguirre Aldo Soto ha regresado a la carrera Exactamente Solio puntero Aunque hemos visto que los punteros duran poco Cualquier error se paga caro en esta pista Una tarde muy difícil para el Fan Ray Y esta máquina que tiene problemas en su sector delantero Esa es Carolina Infante Esta otra en cuatro cilindros En segundo lugar ¿Quién lo tiene? Atención es la Número 17 77 Ahí está Mauricio Kofman y Susana Hornaje Ahora estamos con el tercer lugar Y arremete Juan Guillermo Vivado En la máquina blanca Atención Ese es Juan Guillermo Vivado Que está en el cuarto lugar Y más atrás aparece Valtamelentes Recuperando Israel Mauricio Israel recuperando Muy rápida su máquina Este es el fan race De la Teletón Se quedó esa máquina Que corresponde Al número 36 La imagen nuevamente Con el puntero Patricia Achurra Tenemos al pato Achurra Entonces En pantalla Es el puntero Hasta el momento Y el puntero que más ha durado Por los últimos minutos de carrera Recordemos que son tres Algo a que acotar Cristiano Usted cercano allí Al polvo A la grasa Y el olor a la encina De estas máquinas del fan race Si efectivamente Rodolfo Vemos como pasan las máquinas Aquí a nuestro costado Los artistas Los humoristas Los actores Las actrices Con mucho empeño Manejando sus máquinas Codo a codo Con mucha fuerza Aquí Atención Vemos en este momento Señoras y señores Al lado nuestro Un choque espectacular Un choque realmente espectacular Señoras y señores Del número 13 Me parece que es Benjamín Palacio Exactamente La máquina 13 de Israel Y la 37 de Palacio Que se daban allí Mauricio Israel Con la modelo Lisa Y en pantalla Tenemos nuevamente al puntero El pato Achurra Que parece que se acerca Al final de competencia Con la punta Una máquina que se queda La imagen de Karin Yanin Que ha abandonado Con algunos problemas técnicos Y nuevamente La imagen con Paticio Achurra Como puntero Le ha tomado la mano La verdad Lo vemos muy sólido Bien El pato Achurra Entonces en el primer lugar Son tres tiros al circuito Aquí en Parque Laguna Karen Y no se olvide Estamos con la Teletón 24.15 El Torraya 0.13 Es la cuenta La actual Usted debe recurrir Seguimos con el pato Achurra En punta El pato Achurra Que no ha aflojado En ningún momento Se le está desprendiendo La máscara Pero eso no tiene El mayor problema técnico Escuchamos que estén adelante Estamos en este momento Con Karen Yanines Quien ha recibido Un tremendo choque De parte de Benjamín Palacio ¿Cómo estás Karen? Bien Bien Pero enojado Que me chocó Pero estás en buenas condiciones físicas No hay problema Copiloto acá La protección es excelente Nuestro jefe Digo que puedes ver Aquí codera Tenía yo Cuellera Todo Y un problema Es algo bonito participar Pero Muy bien Ok Bueno Afortunadamente No ha pasado nada Adelante Benjamín Perdón Rodolfo Bueno Benjamín está en la pista Y en pantalla tenemos A Mauricio Hoffman Mauricio Hoffman En la última vuelta También junto a Susana Hornos Y allí está El pato achurra Y acerca peligrosamente A Patricio Achurra Vimos como Se iba un poco afuera Patricio Achurra Ahí tenemos justamente La reiteración de ese momento Vemos como se estrella Contra la contención de tierra Pero con gran pericia Controla el jeep Y sigue en el primer lugar Pero la presión Que le ha puesto Mauricio Hoffman Lo obliga a ir Más por fuera Que por la pista Una carrera espectacular Ha tenido momentos Muy interesantes Aunque eso de las fricciones Y los choques Es parte de la actividad tuerca Así que Por favor A no quejarse La máquina 7 Siempre el pato achurra Le escucho Bandera blanca Atención amigos Queda solamente una vuelta Para terminar este Super Jeep Van Rai 1991 Teletón 24.500 Rayas 03 La cuenta del Banco de Chile Exactamente Y no va quedando nada Entonces para el final de carrera No va quedando nada Para el final de carrera Otra máquina que se queda Otra máquina que se queda Allí en el sector de pista Es la número 15 La del Falta Meléndez Bastante desarmado El Falta Junto a Paulina Acevedo Seguimos con el punteo Ahora Allí está la máquina 7 La conduce el pato achurra Acompañado de la modelo Mónica Aguirre Que han hecho una carrera Espectacular Todas las palmas Y los aplausos para ellos Por supuesto Y allí se quedó Esa máquina La del Falta Meléndez No va más Parece en carrera Pareciera ser que no va más En carrera Junto a Paulina Acevedo Y seguimos con el puntero Ya en la última vuelta No le queda nada Al Patricio Achurra Mientras tanto No dice la última palabra Más atrás El piloto Importante por supuesto Mauricio Hoffman Y Susana Orno Aún 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 conseguido Una cómoda ventaja Patricio Achurra Alargado la distancia En estos últimos tramos Y si no sucede Nada extraño Debería ser el cómodo Ganador En una gran actuación Se acerca el final Bandera cuadriculada Al aire Viene al final 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 Atención Ahí está Se la lleva al viento La bandera Atención Poco queda para el final Y es Patricio Achurra Acompañado de Mónica Aguirre Quienes van a llegar a ese lugar El de privilegio En esta manga De Patra y 91 Ahí está Le sigue Hoffman Atención Primero Achurra Primero el pato Achurra Ase punto Mauricio Coffman En la máquina Número 77 Conozcamos el tercer lugar Vamos a ver Quien juega En la tercera posición De carrera Aparece la máquina Número 13 De Mauricio Israel Una importante carrera Y muy regular Recuperó Después de haberse ido afuera Cuando hacía la punta Y por lo menos Ha llegado al podio Tercer lugar En una actuación Posterior muy buena Y hay que destacar La verdad Que el ritmo Que han andado Nos refleja El poco conocimiento El terreno De las máquinas Que tenían Estos artistas Cantantes Muy meritorios Lo que han hecho Ahí llega la máquina De Mauricio Israel La número 13 Junto a la Model Lisa Ahí está Juan Guillermo Vivado Atención Juan Guillermo Vivado Que está apareciendo En la cuarta posición De la carrera Ahí está Juan Guillermo Llegando Una carrera Y que en ningún instante Ha sido lenta Han tenido un ritmo De velocidad Altísimo Los pilotos Los improvisados pilotos Pero con una experiencia Grandota Grandota Vamos con nota Ahí está Cristian Gordon Que conversa Adelante Tenemos en este momento A los ganadores De este Supergear Fan Race 1991 Teletón Aquí están los ganadores Patricio Achurra Y Mónica Aguirre Patricio Te vimos con mucha tranquilidad Que desde un momento Desde el comienzo Conservaste En la primera posición Hasta el final ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes de haber participado? Mira muy contento Lo más importante Es que Si en algo podemos aportar Con nuestra participación En que se logre El objetivo Que todos esperamos Estamos contentos Ahora deportivamente Mónica y yo Estábamos debutando En este deporte Así que La verdad es que Aparte de estar muy contentos Nos sentimos un poquitito Orgullosos Por lo que hicimos Yo quiero también preguntarle A Mónica Las palabras de una mujer Participando en esto ¿Cómo te has sentido Mónica? Y felicitaciones Por el primer lugar La verdad es que Nunca pensé Que me iba a gustar tanto En realidad Ha sido salvaje Sobre todo Para lo que estamos ayudando ¿No? En la causa En lo principal Muy bien Muchas gracias Señoras y señores Con los ganadores Patricio Achurra Y Mónica Aguirre Nosotros ya estamos Defidiendo este despacho Hemos presentado a ustedes El Superchip Fan Race 1991 Teletón Nosotros volvemos Al teatro Teletón Con Don Francisco Adelante Muy bien La verdad es que de pronto El polvo que se ha levantado Se está tratando de mojar la pista Impide en algunos sectores Y además el fuerte viento Que tenemos aquí en Karen Impide la visión Y ahí está el puntero El puntero en pantalla Alejandro Medina Tiene el primer lugar Alejandro Briones Perdón Tiene el primer lugar En su Toyota Con el pasarraudo Frente a nuestro puesto de transmisión Y ahí va el hombre En demanda En demanda del primer lugar Tenemos que Segundo Sigue Miguel Medina Y tercero Domingo Medina Ahí está Alejandro Briones Se queda nuevamente El 36 Que es Osvaldo Berger Detenido Osvaldo Berger Con problemas Él está abajo del auto En este momento Y está en una parte Obstruyendo el paso Se quedó también Lucas Godoy Se quedó Lucas Godoy Qué lamentable Un animador constante Y ahí está el puntero El puntero sí que no tiene Problemas Está andando una barbaridad Sí, realmente está Está Haciendo lo que hace siempre Alejandro Hace como la punta Y va muy tranquilo Adelante Y como la visibilidad Molesta a todos los demás Él no tiene ese problema Paulina ¿Cuántas vueltas van? Van en la segunda vuelta Segundo giro Entonces ahí está El puntero en pantalla Tenemos la máquina 48 de Alejandro Briones Gran trabajo Gran preparación De Briones Para lo que puede ser El triunfo de la temporada Aunque ya está casi asegurado Una máquina de fibra de vidrio Lo vemos claramente Sí, correcto Una máquina que tiene tapa Por los todos lados Se quedó Campillay Ese es Omar Javier Campillay Están dando muy lento Ahí tenemos a Alejandro Briones De nuevo en punta Vemos que no ha habido ningún problema En esta carrera Ha sido bien Bien clara Tenemos ese piloto en pista Ahí que se quedó Y tenemos una lucha Entre Frazoni Y Carlos Marines Carlos Marín Por la quinta posición Ahí está el puntero Nuevamente en pantalla Ahí tenemos a Alejandro Briones Ya cumpliendo la tercera vuelta Tercer giro para Briones Sigue en punta Y la diferencia ya es mayor Con Miguel Medina Que tiene el segundo lugar Hasta el momento de carrera Fuerte es el viento en Karen Estamos en el canal del deporte Llevándoles a ustedes La emoción del Pan Race Toda la emoción del deporte tuerca Bandera amarilla Pareciera ser que hay una máquina detenida En algún sector Ahí va la máquina Benetton La número 11 de Feite De Carlos Frazoni De Carlos Frazoni, perdón La de Carlos Y pasaba frente a nuestra pantalla Ahí tenemos al puntero nuevamente Realmente ha sacado una ventaja tremenda Ha sido demoledor La demostración que nos ha hecho Alejandro en este momento Él ha corrido Como que lo hubiera persiguiendo el diablo Imparable Briones en la primera manga de esta categoría Ahí está la máquina del Godoy Lucas Godoy Que se quedó definitivamente Animador constante Un Jeep que es bastante competitivo Y seguimos con el puntero De hecho fíjate que era el único que le había hecho a Alejandro Briones Lucas Godoy había sido el retador de Alejandro Y muchas veces le había ganado en esta fecha En esta manga por lo menos Ya aparentemente no tiene ninguna posibilidad Y es evidente El buen andar de Lucas Godoy Lo hemos visto ya en reiteradas oportunidades Campeón 1990 Mientras tanto está la máquina de Alejandro Briones Manteniéndose Dominando la carrera Trepando Saliendo Poco barro Vemos hoy día una pista mucho más dura Arturo Díaz Se queda Se queda una máquina parece Se queda Miguel Medina El segundo lugar se queda El segundo lugar Y ahí vemos el tercer lugar Que pasa al segundo lugar Domingo Medina El varón rojo de Domingo Medina Pasa al segundo lugar Y tercero está la máquina de Serasquí Que es la que corresponde a Carlos Marín Una pista dura le decía Alejandro Usted que estaba ahí muchas veces Compitiendo y siendo campeón Sí, falta un poco de agua en este caso Lo que pasa es que al regar la pista Con el sol que tenemos Que es muy fuerte Uno riega la pista Y se seca inmediato Entonces el polvo empieza Y con los jeeps que le van pasando por encima Que van levantando el agua Ahí vemos En esa escena veíamos a un camión Que iba regando Mientras tanto está ocurriendo la carrera Pero el sol es demasiado grande Y seca la pista Allí tenemos entonces La imagen del puntero Siempre sigue Alejandro Briones Un andar imparable En la primera manga De la categoría De los cuatro cilindros Ya va a llegar al final Entiendo que está en la última vuelta Paulina ya es la última vuelta Para Briones Parecerá ser Exactamente La última vuelta para Briones No le queda nada A Briones Ahí está A Brioso Seguro en su andar Alejandro Briones Trae el primer lugar Le queda muy poco para llegar Le queda muy poco para llegar Se acerca a Briones Entonces Se acerca a Briones A llegar al primer lugar De carrera Muy poco para el final Entonces Briones Ya está ahí A las puertas del título Ahí a las puertas A adjudicarse Esta primera manga Segundo En segundo lugar El barón rojo De Domingo Medina Domingo Medina Tenemos a Carlos Marín Terceras kit Y en cuarto lugar Tenemos a Raúl Farías De Marfal Raúl Farías Él está corriendo En un jeep nuevo Y le ha dado muy buenos frutos En un Suzuki Un Suzuki Vitara Con una suspensión Dos máquinas detenidas En pantalla Esa es la de Lucas Godoy Y otra que estaba a su lado Que nunca sea divisar Mientras tanto Se queda ya Con el final Alejandro Briones Ahí tenemos la llegada Le ha sacado aproximadamente Unos 300 metros Fíjate Al segundo Que es Domingo Medina Y ha sido muy sólido Ahí lo tenemos En la penúltima curva Esa es la penúltima curva Va a llegar a la última curva Y después La picada final Y se adjudica la manga Se acerca el final Viene el final entonces Ahí Alejandro Briones Va a llegar Hasta la cuadrícula ¡Tiumpa Briones! Briones Primer lugar Viene ahora Domingo Medina Atención Viene muy cercano Domingo Medina en pantalla Con el varón rojo Más atrás aparece Viene Raúl Farías Raúl Farías Que quiere disputarle el lugar Ahí lo vemos en la final Podría ser que al final Logre pasarlo Vemos una maniobra Muy bien hecha De parte de Raúl Farías Pero no puede hacerlo Muy cercano llegó Farías Entonces Domingo Medina Viene al cuarto lugar Carlos Marín Carlos Marín Llegando En la cuarta posición Llegó en el cuarto lugar Ahora tenemos El quinto y sexto lugar Tenemos a Pablo Hamburger Y a Felipe Camiruaga Exactamente Quinto y sexto lugar Quinto y sexto lugar Que esos son los lugares puntuables De ahí para atrás Ya no hay puntaje Eso entonces Tenemos ahí Nuestros seis primeros lugares Para esta primera manga De cuatro cilindros Que Digamos Tomó la punta Alejandro Briones Y no la soltó nunca más Teníamos en pantalla Y anteriormente a Lucas Godoy Veía su máquina Y está el 88 Que es Omar Javier Campillay Escania Tamarugal Ahí está la máquina de Godoy Seguramente tiene un perfecto Bastante serio Porque no fue más Claro y no pudieron echarla andar De hecho están tratando De echarla andar Para poder evacuar la pista Así amigos Ha concluido Esta primera Primera manga Va el jeep de seguridad Para rescatar Para retirar La máquina De Lucas Godoy Animador constante Habitual De estas competencias Figura indiscutida La categoría de cuatro cilindros Que ha tenido un año irregular No lo hemos visto Bien, bien Un muchacho que viene Desde Vallenar Si, no lo hemos visto Sólido como el año pasado El pasado en la arena Y el farro fue Pero brillante Si, le ha fallado la máquina En realidad Él maneja muy bien De los pilotos Que más muñeca tiene Diría yo Como opinión personal Dentro del Jeep and Race Y realmente Le ha hecho Le ha hecho pelea Alejandro Briones Ahí tenemos Los resultados De la primera manga Alejandro Briones Primer lugar Domingo Medina Segundo lugar Tercero Raúl Farías Y cuarto Carlos Marín Estos son los resultados Oficiales De la primera manga Se ha cumplido entonces La primera manga Amigos televidentes Del Canal del Deporte La imagen de Alejandro Briones Ganador Ahí en pantalla Y en cámara lenta Vamos con la entrevista Conversa Paulina Aceveo Muchas gracias Rodolfo A quien vemos aquí Es a Cristian Díez Pero lo que no vemos Es el Alacran Cuéntenos Que es este cambio de Jeep Este es un Jeep nuevo Es la bebé de hoy Porque es la primera vez que corre Es un Jeep Con tecnología de puntos O sea que esperamos Andar en primeros lugares Es un Jeep Que afortunadamente Industrias Goren Dando la cara Por el deporte del país Ha financiado Y Garage Puente Nuevo Que es la gente Que lo ha realizado Y lo ha preparado El Alacran entonces Era muy bueno Para el espectáculo Pero tal vez no Para llegar en unos primeros lugares El Alacran Desgraciadamente De hace un tiempo Esta parte había perdido Competibilidad Y era caro Hacerlo competitivo nuevamente Muy caro Porque Básicamente Por un problema de peso El Alacran Es un vehículo grande Es un monstruo Y El tipo de pista De hoy No requiere de monstruos Sino que requiere De autos ágiles Bueno, muchas gracias Cristian Y suerte en esta primera rueda Muchas gracias Y quiero aprovechar De ser feliz cumpleaños RTU Canal del Deporte Que cumplimos hoy día Un año Un ciclito todavía Bueno, con esas felicitaciones Nos vamos con usted Rodolfo Muchas gracias Paulina Vamos a conocer el ranking entonces Vamos con el ranking De los 6 a 8 cilindros Pietro Yaquero 46 puntos Puede ser hoy día Ser ganador Asegurar su primer lugar Segundo Esteban García 35 Tercero Víctor Galvez 21 Cuarto Jorge Latrache 19 Quinto Cristian 10 15 puntos Sexto Nicolás Vidal 11 puntos Séptimo Juan Carlos Cubertino 9 puntos Octavo Juan Olivares Francisco Castell Con 3 puntos Hoy puede ser ganador Entonces Pietro Yaquero Oiga, usted me contaba Que esta máquina De Cristian 10 Es el antiguo Cherokee Pero antes voy a ir con La grilla alargada Muy rápido Yaquero El 2 Latrache El 3 El 5 Juan Carlos Cubertino Que eso es Villarrica El 6 Esteban García Lo vamos a conversar en el camino El 7 Víctor Galvez Chevron El 8 Nicolás Vidal Automotora Querarre El 10 Cristian 10 Casale Francisco Casale Autorama El 17 Jaime Olivares Y ya estamos largando Ya estamos largando Entonces la segunda carrera De la tarde De esta jornada Del Fan Race Estamos a punto De irnos con La categoría 6 a 8 cilindros Van a largar Hacia atrás Hacia atrás Hay una máquina Que se ha adelantado Un poco Atención Están a punto De largar Las máquinas Están a punto De largar Ahí va Espectacular Salida Y atención Que se dan Atención Que se van Varias máquinas Fuera Se dieron Varias máquinas Cubertino Una de ellos Se fue también Esteban García Va primero Jorge La Trach Y seguido De Esteban García Se tocaron Ahí la Trach Se tocó García Se tocó también La máquina De cubertino Una salida Espectacular Tenemos en pantalla Ahí a la Trach Vamos con la reiteración Se cerró García Y le dio a Yachero También Observe Claro Se cerró García le dio a Yachero Pero previamente Le había dado Nicolás Vidal Se había apretado Con Pietro Yachero O sea El origen fue Nicolás Vidal Con Pietro Yachero Estamos con la Trach En pantalla Que tiene la punta Esa es la cabeza De carrera Ahí está Jorge La Trach En el primer lugar De competencia Jorge La Trach Máquina número 3 Seguido de Esteban García Y en tercer lugar Va Pietro Yachero Tenemos en segundo lugar A Yachero Claro En cuarto lugar Va Nicolás Vidal En quinto lugar Va Pietro Perdón Francisco Casales Y ahí está el puntero Arturo Ahí está la máquina Espectacular Que también maneja El negro Jorge La Trach Luego tenemos a Esteban García Aquí viene Yachero El posible ganador De la temporada Muy acosado Por la máquina Número 8 Nicolás Vidal Qué carrerón Ahí se quedó Se quedó La Trach Se fue fuera de pista Se fue fuera de pista Jorge La Trach Qué lamentable Era la cabeza de carrera No se ve nada allí Y ahí están Mire Esteban García Con Yachero Esteban García Con Yachero Y no Nicolás Vidal Nicolás Vidal Con Cristian Díaz Con Cristian Díaz Ahí está La ex Cherokee La ex Cherokee Ahí la vemos Reposada Se quedó García Se quedó Esteban García Qué novedades Hemos tenido en esta carrera Entonces A ver Nuestro primer lugar Entonces Tenemos a García Que se ha quedado Vamos a ver Seguramente Ahí está Yaquero en el primer lugar Pietro Yaquero en el primer lugar Seguido En segundo lugar De Cristian Díaz Primer lugar entonces Para Yaquero Se quedó Vidal también Detrás de García No lo vio Lo chocó por atrás Y se le detuvo el motor Aparentemente Ahí está La poderosa máquina Espectacular De Pietro Yaquero Con caja automática Una máquina Que cuesta Prácticamente En su motor Solamente 2 millones de pesos Y algo más Está muy bien preparada Realmente Es una de las mejores máquinas Que hay en este momento Compitiendo Y lo ha demostrado Va ganando el campeonato Y ha sido muy sólido En su andar Pietro Ahí tenemos a Nicolás Vidal Que empujó A Esteban García A ver si podían Seguir en carrera los dos Y tenemos a Jaime Olivares Ahí en pantalla ahora Jaime Olivares Tercer lugar Tercer lugar Jaime Bien por Jaime Pietro Yaquero Nuevamente Arturo En punta Ahí tenemos las huellas Que dejó ese topón Que se pegó Con Nicolás Vidal En la salida Un bulémico Ahí lo vemos En primer lugar Y tenemos en segundo lugar Entonces A Cristian Díaz Que lo va alcanzando Lo va tomando En este momento Y tenemos que Jorge Latraz También retomó La carrera Ahí va el segundo lugar Que es Cristian Díaz Ahí vemos La Cherokee Que en realidad Está modificada En este momento Se alivianó bastante La carrocería Se le hicieron Un montón de modificaciones Para hacer la competitiva Y ahí la tenemos Y ahí la tenemos En un segundo lugar Allí va la máquina Entonces El segundo lugar Hasta el momento Es Cristian Díaz Alacán ahora En la ex Cherokee En la ex Cherokee De Remolque Joren Y de Puente Nuevo Vamos con Olivares Ahora la máquina Diecisiete Ahí está Jaime Olivares Qué buena carrera En tercer lugar Se ha quedado García Se quedó Nicolás Vidal Y se quedó también Jorge Latach Qué carrerón estamos viendo Ahí está La máquina De Cristian Díaz ¿Cristian Díaz? Sí, tiene problemas En la dirección Aparentemente No está doblando bien No está doblando bien No está doblando bien Ahí sí De haber fallado La hidráulica O algo así Porque lo vemos Con problemas Ahí se quedó Ahí se quedó Cuidado Claro Parece que tiene problemas Neumáticos Se fue fuera Ahí no quedó Ahí se quedó Entonces Cristian Díaz Lamentablemente Rompió el tren delantero Rompió el tren delantero Y tenemos a A Pietro Yachero Y en segundo lugar A la Jaime Olivares De Valvolín Que Lo felicitamos En este caso Ojalá que vaya a mantener Ese lugar ¿Cuántas vueltas nos quedan? ¿Valvolín Eso me va a contar? Vamos en la segunda vuelta Completando ya casi la tercera ¿Algo más? Fue una carrera emocionante Realmente Con muchas sorpresas Y en pantalla tenemos ahora Arturo A Víctor Galvez Víctor Galvez Que está en un duelo Con los lugares secundarios Ahí con dos jeeps más Espectaculares En este momento Tenemos a Pietro Yachero De Cheldis Que en realidad Ha hecho una faena Muy muy buena Tercer lugar para Maderas Mariano De Mariano González Y pegadito viene Juan Carlos Cubertino Que él viene del Anco Mariano González Y el hombre del Anco Allá desde la Decima región Atención De la novena región Van en un duelo Muy pegadito Cuidado con Galvez Que casi se vuelca Casi vuelca a Galvez Víctor Galvez Un piloto que es muy parejo Está siempre ahí en la pelea Y Cubertino Que sigue haciendo Una carrera espectacular Ahí está Mariano Mariano viene de San Antonio De San Antonio Quinta región Un saludo Nos ven allá en el Canal 10 Un saludo para ellos Y ahí tenemos que Él se había retirado Y ahora está de vuelta Ocupando un estupendo Tercer lugar ahí Peleando ese lugar Uy casi se vuelca Fue una situación espectacular Ahí No le puso los frenos En el salto En un salto en curva Y casi se vuelca Vamos con la reiteración En pantalla Ah se sube arriba El neumático Fíjate Espectacular Lo de Mariano González Y perdió el tercer lugar Porque lo ha adelantado La máquina de Cubertino Lo dejó en mala posición Ahí Después de ese salto Y Cubertino Supo capitalizar Ese error De De Mariano Y realmente Ocupó el tercer lugar Paulina adelante Si estamos en el último giro Ya han mostrado bandera blanca Y Jorge Latraz Se encuentra en la meta Sin poder pasar A un estuartáculo Y Cubertino Espectacular Saltando ese salto Valga la redundancia Elevándose en ese salto La máquina de Juan Carlos Cubertino Y ahí está El segundo lugar Es Es Olivares Jaime Olivares De Valvolin Realmente felicitaciones Pael Ojalá que llegue esta vez Ha tenido hartos problemas Realmente esa máquina Está muy bien preparada Y ojalá que se calme él Y pueda Y pueda Llegar a la meta Bien Lo que hace Jaime Olivares Ahora la máquina De Pietro Jaquero Ahí está Pietro Jaquero El ganador de la primera manga Y del título Seguramente La máquina de Pietro Jaquero Ahora estamos Con Mariano González Y atención Más atrás está Galvez Víctor Galvez Cuarto y quinto lugar Con Víctor Galvez En pantalla Víctor Galvez Que se acerca Adelante de él Está la máquina De Mariano González Víctor Galvez Siempre hace lo mismo Él acecha Él acecha siempre Al corredor que va Adelante de él Ahí tomó Una pista alternativa Para el polvo Y no puedo capitalizar Pero lo está intentando Lo está intentando Y él es muy calmado Se acerca Se acerca al final Se acerca a la meta Pietro Jaquero Un saludo al trabajo De Argomedo Su mecánico Su preparador Ahí está Se acerca al final Entonces para Pietro Jaquero No No le quedan muchos metros Para acercarse al título También ya la bandera cuadriculada Se avisora Se siente Se huele Le quedan tres curvas En realidad En este momento Ese salto Y la penúltima curva Y ya Ahí se siente El ganador Empezó a cuidar la máquina Está rindiendo mucho Está muy tranquilo Y ahí lo vemos En la última curva Y la picada final Para llegar a la meta No le queda nada Ahí está el final Entonces Ahí viene el final Jaquero entonces Es ganador Jaquero es ganador Viene el segundo lugar Que es el que tiene Jaime Olivares Olivares segundo lugar Con lubricante Falwell Lo felicitamos por este segundo lugar En realidad Él se lo merecía En la última fecha Tuvo mala suerte No le ha ido bien Pero ojalá que ahora Repunte con este resultado Viene ahora el tercer lugar Lo trae Mariano González De San Antonio González Che tuvo una Espectacular participación Sí Y se quedó cubertino Y se quedó también El que lo venía siguiendo Que era Víctor Galvez Fíjate que Víctor Galvez No pudo collerear con él Y ahí tenemos El tercer lugar Víctor Galvez Cometió algún error Porque se demoró Viene el quinto lugar ahora Este es un corredor nuevo Este es un corredor nuevo Que no me queda Bueno este es el fantasma Este es el fantasma La máquina 51 Que la verdad Representa a la escudería Coren Knight también Ahí tenemos los resultados Entonces la primera manga Primer lugar Pietro Yachero Lo felicitamos Segundo lugar Jaime Olivares Tercer lugar Mariano González Cuarto lugar Víctor Galvez Me parece que era Tachani Ya lo vamos a reiterar eso Tachani Pero no creo que Haya corrido con esos colores Bueno así ha concluido El triunfo ha sido Del piloto Pietro Yachero Nos separamos a comerciales Aquí vemos ahí A Juan Araya Carlitos Donoso La cámara alta Vamos a comerciales Y regresamos aquí A Karen Regresamos en un instante Salud Capacity Capacity Génesis Capacity 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 Bien amigos ya estamos de regreso Este es el canal del deporte que les está presentando el Fan Race Y ahora tenemos una actividad muy especial Porque hoy se va a sortear el segundo todoterreno Estamos en la fecha indicada ya para el sorteo de este segundo todoterreno Que sortea uno de los peores avisadores importantes, Estudio L'Oreal Estudio Line de L'Oreal Vamos a ir con Claudia Conserva Claudita buenas tardes que gusto tenerla aquí A nuestra joven animadora de extra jóvenes a través del canal 11 RTU Claudia buenas tardes como le va Buenas tardes Rodolfo estamos listos acá para realizar el sorteo del segundo Jeep Que regala Estudio Line Hay millones de cartas que las modelos de Estudio Line van a tirar arriba Y yo a sacar el ganador Son muchas las cartas que han llegado Tiren nomás Más arriba Para que todos tengan las mismas posibilidades Aquí voy a sacar Ahora vamos a sacar el ganador Ahí viene Acá viene Señores L'Oreal Concurso Lucila 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 Fátima Rodríguez Veloso Canet 7.117.384-4 de Los Ángeles Lucila Fátima te acabas de ganar este hermoso Jeep que estamos viendo en pantalla Señor notario ¿Aquí está? ¿Está bien? Sí, perfecto Doña Lucila Fátima 117.384 Teléfono Los Ángeles Población Pedro Lagos Los Ángeles Población Pedro Lagos 540 0 Bloc 29 Departamento 11 Los Ángeles Estaríamos perfecto Entonces Tenemos ya la ganadora del segundo Jeep que regaló Studio Line Recuerden de seguir siempre comprando Studio Line de L'Oreal Seguimos con el Jeep Funrise Osea Berger Goboy Medina Campillay Hamburger Briones Caminoaga Frazón Y Farías Y Marín Están en la grilla de largada Y esto se va a dar Esto se va a dar iniciado Todavía no Todavía no Todavía no Porque hay una máquina que está Que está en el sector De la línea de Meta Con problemas Recién se le ha cerrado su capó Si tenemos un problema ahí Con Lucas Godoy Pero ya está listo Pero todavía Ya está la salida Se fueron las máquinas Se fueron las máquinas Y se quedó Lucas Godoy en meta Se fueron las máquinas Y se van Se dio la máquina aquí Espectacularmente En primer lugar ahí En primer lugar tenemos Espectacularmente Perdón Con Farías Vamos ahí con la reiteración Farías La máquina Que la viene conduciendo Carlos Marín Ahí está toda la secuencia Se dieron espectacularmente Farías salió Hacia el sector Derecho Izquierdo De la pista Como ve usted en pantalla Correcto Y ahí le hizo el kit De Carlos Marín Y tenemos que Lucas Godoy Se quedó en la largada Y después partió Tenemos nuestro primer lugar ya Alejandro Obriones Para variar un poco Que largó muy bien Y pudo Tomarse Tomarse la punta En esta segunda manga Sería su segunda manga De triunfo también Vamos a ver Que puede lograr Tenemos a Briones En punta Briones en punta Esa es la máquina Que Tiene a su cargo Felipe Mientras tanto Estamos con el puntero Mientras tanto Estamos con el puntero Aquí en pantalla Esa es la imagen De Alejandro Obriones Más atrás está Frazoni Carlos Frazoni En el segundo lugar De la carrera En el segundo lugar Y ahí tenemos El tercer, cuarto Y quinto lugar Tenemos a Ese es el Y a Lucas Godoy Que ha vuelto a la carrera Lucas Godoy Que ha vuelto Con muchos bríos En quinto lugar En este momento Lucas Godoy Y tenemos más atrás Que va Pablo Pablo Hamburger Ahí tenemos A Lucas Godoy En pantalla Lucas Godoy Que hace un gran trabajo En pista Va a cuarto lugar Me dice Fernando Lina Nuestro director Y aquí tenemos Ahora Al hombre en punta Alejandro Alejandro Obriones Realmente Está demoliendo En esta carrera No hay nadie Que pueda con él Pero eso no En este deporte Se ha demostrado Que no ocurre Por muchas fechas Porque Ligerito lo ubican Ahí tenemos Tercer y cuarto lugar En competencia Tenemos una lucha Muy apretada Entre Pablo Hamburger Pablo Hamburger Y Lucas Godoy Tenemos que Lucas Godoy Lo alcanzó En este momento Y aparentemente Lo está adelantando Pero Pablo Hamburger Tiene la cuerda Lo adelantó Me parece que una máquina Ha reventado motor Tiene un humo espectacular Una de las máquinas Es la de La de Miguel Medina No, no, no No le ha pasado nada Pero Entrega un humo espectacular La de Miguel Medina Ahí está en pantalla Miguel Medina El varón rojo Es una carrera Muy atractiva La que estamos viendo Con Lucas Godoy Con Miguel Con Domingo Medina El varón rojo Pablo Hamburger Tenemos ahí detrás Detrás de Lucas Godoy Y tenemos detrás De Pablo Viene Ollea Y también tenemos A Ollea Más atrás Y ahí está Lucas Godoy Haciendo una gran carrera Haciendo un carrerón espectacular Alejandro Briones Ahora es el hombre Que está En el primer lugar Lo mantiene Para Sonia Cortado un poco Las distancias Sí Ha bajado un poco El ritmo Porque va ganando bien Y el tercer lugar Ya viene muy lejos Que en este momento Es Lucas Godoy Que viene con muchas ganas Viene con muchos bríos A ganar Quiere pelearle El primer lugar a Briones Pero va a ser difícil En este momento Pero Si es que llega A cometerse algún error Es probable Que pueda hacer algo Más que el tercer lugar Por lo menos Se nota que eso quiere Ahí estaba la máquina Zenin De Pablo Ollea Mientras tanto Ahora aparece Esta otra máquina La de Raúl Parigas Y ahí está el kit Ahí es la carrera Claro que sí Esta es la carrera Emocionante De la segunda manga Omar Javier Campillay Ahí tenemos El que está Reemplazando A Camiruaga Quien está en este momento Porque tuvo que ir a trabajar Para la teletón Rodolfo Estamos ahora En imagen Con el puntero ¿Le escucho? Exactamente Para decirle que el puntero Acaba de cumplir Su segundo giro Muy bien Muchas gracias Seguimos con Briones Seguimos con Lucas Godoy Ahora en pantalla Ahí está Lucas Godoy Haciendo una muy buena carrera Descontando lugares Primero está Briones Segundo Frazón Y tercer lugar Lucas Godoy Arturo Tercer lugar Ahí lo vemos Haciendo una faena Realmente importante Vamos a ver si alcanza A tomar a Carlos Frazón Y a Alejandro Briones Va a ser difícil Pero él lo está Lo está luchando Ahí tenemos al varón rojo Y es el jeep de estudio Una gran fecha esta Que es la culminación De el Pan Race Atención con esa máquina Carlos Marín No, no, no Es la máquina 13 de Ollea Es la máquina de Ollea Con la de Raúl Farías Pablo Ollea Denim Con Raúl Farías Andado con todo Más atrás aparece Más atrás aparece De Tamarugal De Omar Javier Campillay Omar Javier Campillay Otro piloto Que da espectáculos Estamos viviendo Una gran carrera Es la fecha final Del Pan Race Aquí en Carén Un reducto ya habitual Para estas Terribles competencias Miren que cantidad de máquinas Una lucha muy apretada Ahí Están luchando ellos Por el cuarto lugar Por el cuarto lugar de carrera Cuidado Así apretado Cuidado Ahí se dan Atención Se dio la máquina De Camiro Haga Con la máquina 88 De Omar Campillay El Camiro Omar Campillay En la máquina de Felipe Está siendo reemplazado ¿Por qué piloto ahora? Arturo Ya lo vamos a tener ese nombre Ya vamos a tener el dato No lo tengo en este momento Por Jorge Latrache En lo que es cuatro cilindros Jorge Latrache Lo está reemplazando Y también es un piloto De bastante fuerza Bandera blanca Una vuelta para el final Una vuelta para el final Esto es lo que va restando Y ahí está el puntero Ahora tenemos La máquina de Farías Paul Farías Seguida de Pablo Shea Y Miguel Medina Qué carrera más apretada Sí El cuarto lugar está realmente apretado Ahí tenemos esa máquina Que aparentemente Tiene un pistón roto Cuando hay un pistón roto El motor puede seguir Puede seguir tirando Como en este caso Pero quema aceite En el momento en que suelte El acelerador Chupe el aceite Y cuando acelera Lo quema todo Eso es lo que pasa Con esa máquina La verdad es que ha quemado Muchísimo aceite Esa máquina Tenemos en pantalla Ochea A Pablo Ochea Con Miguel Medina Con Miguel Medina Exactamente Se dan con todo Miguel Medina Y Pablo Ochea El segundo lugar Se quedó Se quedó Frazoni El segundo lugar Por lo tanto Va segundo en este momento Lucas Godoy Qué buena carrera Lucas Godoy Cuando se acerca al final Se acerca el final Ya para Briones Se acerca al final Para Alejandro Briones Estamos con la máquina De Ochea Y por fuera Medina Por fuera Medina Logra pasarlo En una maniobra Realmente espectacular Se salió un poquitito Cometió un error Pablo Y lo pasó Miguel Medina En forma Realmente espectacular Aquí tenemos Ahora la imagen Del puntero Ahí tenemos A Alejandro Briones Gran carrera De Briones Entonces Lucas Godoy Lucas Godoy Lo ha venido alcanzando Y realmente va a llegar Con él muy pegado Muy pegado Detrás de él A la meta En este momento Nos quedan tres curvas Ahí tenemos Esa es la cuarta Ahí viene la tercera curva Antes de la meta Realmente nos queda Muy poquitito Yo creo que Lucas Godoy No va a poder Pero va a tener La satisfacción De que realmente Él se la jugó Y descontó La carrera Fue más de él Que de ningún otro Viene el final Viene el final Viene el final Entonces para Briones Atención Se prepara la cuadriculada Para premiarlo Como el ganador De esta tarde En la segunda manga De la categoría menor Ahí está Final Final Para Briones Godoy Y de esta forma Se está adjudicando El campeonato Ya Briones Porque son números Que no pueden descontar Viene ahora La máquina del tercer lugar En pantalla Arturo Ahí está El tercer lugar Es Pablo Hamburger Pablo Hamburger De automotor Aquel arre Se quedó Esa máquina La rufa Se quedó En este momento Tenemos que la máquina De Pablo Hamburger También viene con problemas De aceite Probablemente reventó Reventó algo el motor Que ahí tenemos Esa máquina Sí que está bañada Está bañada Pero sigue tirando Y como el terreno Está muy seco No se necesita Mucha tracción Para poder seguir Tercer lugar Tenemos entonces Pablo Hamburger Cuarto lugar Marín Para Carlos Marín Ese es Carlos Marín Que viene en el cuarto lugar Cera Skid Ahí está la máquina Que corresponde A otro de los lugares Importante Bastante destartalado El Jeep Los problemas ya A esta altura De la competencia Esta es la máquina Que aquí va a humear Cuando suelte el acelerador Y aparentemente Viene sin fracción Porque se viene acelerando También O sea Se viene atravesando Tercer Tenemos entonces El cuarto lugar Vamos Hemos completado Así Esa es la máquina De Frazón Y cuando llega Que llegada apretada La máquina de Camilo Haga Cuidado Que estaba por fuera Buscó por fuera La máquina De Felipe Pero que está pilotando El negro Jorge Latrache Por fuera Y se vistió Se encajó ahí En uno de los De los lienzos Uno de los puestos De los estáticos De publicidad Frazón Que se quedó Y no fue más En la carrera Va a ser sacado De ese lugar Carlos Frazón Tenemos a los rescates De Top Rank Que realmente Fueron súper eficientes Recién sacada De agarrar la carrera Ya cal Y ya está. 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 Están allí junto a Segar. Parece que no tiene nada. Completamente recuperado Gastón Segar. Espectacular volcamiento. Cuando la carrera va a ser detenida. Pero el piloto salió absolutamente indenible. Estas máquinas están preparadas. Sí, no debería detenerla. Sí, Arturo, lo espectacular del golpe o del volcamiento se amortigua mucho porque estas máquinas están preparadas para esto que son los volcamientos. Tenemos que destacar. Está la reiteración en pantalla, mire. Ahí tenemos, claro. Se cruza absolutamente. Se atraviesa. Y le da a la máquina 12. Claro, le da a la máquina de Pablo. Perdón, de Jaime. De Francisco Casales. Realmente espectacular el volcamiento, pero no fue muy violento. Realmente no es como para que le pase nada porque... Ahí tenemos... A ver, aparentemente se ha detenido la carrera. Sí, no, se ha detenido la carrera por la situación antes mencionada. Por el espectacular volcamiento de Gastón Secar que ustedes vieron en pantalla. Que, repetimos, fue espectacular pero que no tuvo mayores consecuencias. Ahí tenemos a... Ahí tenemos a Alejandro Acosta. Alejandro Acosta que es el juez de pista y Afun es el juez general. Jorge Afun. Jorge Afun es el juez general y él determinó detener la manga. Ya. Ahora debería... Aunque no deberían detenerla en realidad. Vamos a ver qué es lo que determina el juez. No, yo creo que no debería ser detenida porque... Sí, ahí... Siguió la carrera, no ha sido detenida y sigue en pantalla. Cuidado con ese hombre que está allá. Sí, no debería ser detenido porque el juez general lo toma la... Lo opera del siguiente modo, digamos. Yo lo explico para que la gente entienda. Él recibe un informe de accidente. Correcto. El accidente realmente no fue muy violento, si bien fue muy espectacular, pero violento se refiere cuando el auto se detiene en un corto... En un corto... En un corto espacio de tiempo. Entonces, el juez general recibe el informe del accidente, si es que hay heridos o no hay heridos. Y en ese caso, y ahí determina, si hay heridos realmente se para la carrera para poder dar el auxilio. Ahora bien, perdón, el sistema de banderas amarillas también es importante porque disminuye la velocidad. Exacto. Bueno, está prohibido pasar cuando hay bandera amarilla, pero en este caso el chip se volcó fuera de la pista. Entonces, por lo tanto, si es que no hay un daño físico en el piloto, no debería ser detenida la carrera. Porque es un lío volver a empezar. Muy bien, amigos, estamos en el canal del deporte. Seguimos con la imagen de Galvez en pantalla. Galvez pasó a primer lugar. Galvez al primer lugar superando a Olivares. Galvez que supera a Olivares, la máquina número 17. Realmente espectacular, ¿ah? Ahí tenemos la incidencia esa. Lo pasa en el salto, fíjate, ¿ah? Realmente espectacular la pasada que hizo. No nos tiene acostumbrados Víctor Galvez a hacer esto, ¿ah? Pero lo hizo y va en primer lugar. Lo felicitamos. Víctor Galvez siempre había sido alguien que va de comparsa, que va en tercer, cuarto lugar. Aspiraba a esos lugares. Y ahora lo vemos en primer lugar. Y segundo, a Jaime Olivares. Muy bien, amigos, seguimos con la imagen. Ahí está Olivares. En segundo lugar, Jaime Olivares, máquina 17. Tenemos primero a Víctor Galvez. Luego de ese accidente espectacular. Pensamos, por lo que escuchamos en los altavoces, que se había detenido la carrera. No ocurrió ello. No se detuvo la competencia, no se detuvo la carrera. Continúa igual. Había bandera amarilla, no se podía adaptarme a ese lugar. Pero todo esto ocurrió después. Así que Galvez está. Yo le voy a preguntar a Paulina, que nos averigua cuántas vueltas van quedando con toda esta historia. Vamos a ver cuántas vueltas van ahí quedando hasta el final. Con toda esta historia queda aproximadamente una vuelta y media. Recordemos que son cuatro pasos por la meta. Exactamente. Tenemos la máquina de Mariano González en pantalla, la número 10. El cuarto lugar es el de Mariano González. Ahí está Cubertino, Juan Carlos Cubertino, la máquina de Quesos Villarrica. Arturo. Exacto. Tercer lugar. Tercer lugar la de Quesos Villarrica. Y cuarto lugar la de Mariano González, que viene de San Antonio. Nosotros tenemos entonces en primer lugar a Víctor Galvez, que hizo una pasada realmente espectacular. En segundo lugar la camioneta Valvolin de Jaime Olivares, que viene de La Serena. Y bueno, yo quería aclarar que lo del accidente, si bien fue muy espectacular y las personas que estaban aquí se impresionaron mucho, el juez general hizo lo correcto. Usted lo dijo, no se debiera en la carrera, no, y no se detuvo. Qué bueno. No se detuvo porque no era lógico detenerla. Seguimos con Víctor Galvez en punta, y se ha separado bastante de Olivares, que no lo veo aparecer. Sí, aparentemente... Se parece que se quedó, ¿eh? Jaime Olivares. No, ahí viene. Muy lento, ¿eh? Sí, no viene haciendo... No viene compitiendo. A lo mejor viene asegurando su segundo lugar. Ya es dado que tenemos que el que iba ganando, el que ganó la primera manga, que es el jeep de Cheldis, de Pietro Yachero, aparentemente abandonó en este momento. Y es el momento. Ahí tenemos el tercer lugar en pantalla. Mariano González. Cuarto y quinto lugar. Juan Carlos Cubertino, cuarto. Y García, bien atrás. Exacto. Esteban García, en quinto lugar. Esteban García está en quinto lugar, bastante más atrás. Es lo que estamos apreciando. Y esto queda muy poco para que se acabe. Está Víctor Galvez en el primer lugar. Va quedando muy poco para el final. Esta es la transmisión del Canal del Deporte. Una vuelta va quedando. Y bandera blanca, ya claramente la vemos. Vamos para Galvez y para Olivares. Bandera blanca, última vuelta. Ya están en la vuelta final de la carrera. Espectacular esto de tener a primer lugar Víctor Galvez. Eso no lo habíamos tenido nunca. Lo felicitamos. Él ha ido remontando de a poco. Y en este momento está haciendo una carrera muy sólida, muy tranquila. Aparentemente, Olivares, que es el segundo, tiene algún problema en el motor porque no le está haciendo la competencia. Y fue pasado. Ahí tenemos tercero y cuarto y quinto lugar en pantalla. Ese es el quinto lugar. El Jeep de Esteban García de Cerveza Escudo. Estamos en el Canal del Deporte. Recordemos que esa es la lucha García que se viene sobre Cubertino. Muy apretado eso. Claro que sí, buscando Esteban García, gran piloto, gran valor García en el Van Race. Pero por fuera, por fuera García, por dentro está Cubertino que mantiene ese lugar. Y delante de ellos está otra máquina. Ahora va por la sección. Ahí lo buscó, lo encerraron un poco. Tenemos que se sale un poco de la pista, pisa los neumáticos. Pisa los neumáticos. Y ahí tenemos entonces Mariano González, Juan Carlos Cubertino y Esteban García. Exactamente, esa es la lucha. Esa es la lucha que estamos apreciando. Ahora Galvez está en la primera ubicación. Recordamos y reiteramos, Víctor Galvez tiene el primer lugar de competencia. Segundo, hasta el momento sigue Olivares. Ahí viene. A bastante diferencia. Sí, realmente se ha quedado un poco atrás. Está asegurando el lugar él. Está asegurando el lugar a ver si puede ganar la fecha. Es muy razonable. Ahora... Esteban García fue el que lo arrastró ese neumático cuando se salió y quedó ahí. No, la verdad es que no es peligroso. No pasa nada con ese neumático. Siempre que no esté parado. Ahí tenemos que se quedó Mariano. Tercero Cubertino, cuarto García, quinto Mariano González. Exactamente, gran carrera de García. Llegó el puntero. Ahí está el final. Final, 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 final para Galvez. Allí está el final para Víctor Galvez. Viene Olivares. Segundo lugar. Segundo lugar, Jaime Olivares. En la segunda oposición, Jaime Olivares. Ahí está la bandera cuadriculada. Ahí tenemos a... Y ahora tenemos a... El representante del sur. Claro que sí, a Cubertino. Cubertino, Juan Carlos Cubertino. Juan Carlos Cubertino. En tercer lugar, cuarto lugar, Esteban García. Y quinto lugar, Mariano González. Gran carrera entretenida, quedó fuera así Pietro Yaquero, que estaba asegurando el campeonato. Ahí está el juez de llegada. Esta máquina es la que corresponde al número 12, es la de Francisco Casale. Esta fue la que participó en el accidente. Claro, en el accidente. Claro, esta fue la máquina que se vio involucrada en el accidente con Gastón Segar, que quedó fuera de carrera. Y ahí está el gypsum todavía abandonado. Ahí tenemos ese neumático. La verdad es que cuando el neumático está hacia costado no representa peligro. Ahí tenemos. Muy bien, ahí esa es la imagen del plano general aquí en Karen. Este es el trabajo del Canal del Deporte. El Canal del Deporte la acompaña todo el domingo. Hemos estado de la mañana con el motociclismo, hemos estado con el motocross. También aquí en el sector de Karen está la reiteración ahí en pantalla. Cuando Segar se cruza, se va encima de Casale. Lo impacta espectacularmente. Y ahí se va fuera de pista. Vamos a comerciales y ya regresamos. Amigos, el Canal del Deporte junto a usted. Y ya ha alargado, atención, la vanga de los 6 a 8 cilindros. Y estamos con la imagen del puntero en pantalla. Va Alejandro Briones en punta. Segundo está... No, esta es la máquina, esta es la categoría de 4 cilindros rectificos. La categoría 4 tenemos. Pero tenemos a Lucas Godoy en segundo lugar. Primero Briones, tercero está el negro de atrás en la máquina de Camino Aga, en la máquina Studio Line. Son los tres primeros lugares. Ahí tenemos en primer lugar. Realmente Lucas Godoy hizo ahora lo que estábamos acostumbrados a ver, a pelearle el lugar a Alejandro Briones. Alejandro Briones hizo una partida muy limpia. Hizo una partida distinta en este caso. Igual le resultó, tomó la punta. Pero tenemos que Lucas Godoy le tiene ganas en este momento y por lo menos le quiere arrebatar una manga. Aunque no sea la fecha, porque ya la fecha aparentemente la tiene ganada. Ahí tenemos a Briones en primer lugar. Segundo, Lucas Godoy. Tercero está, atención, en esta carrera el negro de atrás. Paulina, usted tiene nota importante. Vamos con usted rápidamente, adelante. Exactamente, con Nicolás Vidal que fue amonestado en la primera ronda y en esta segunda. Rubia se quedó ahí en la partida. Entonces es un choque bastante impresionante que vimos. Bueno, bastante peligroso el choque. Fue una cosa bien choqueante emocionalmente, digámoslo así. Porque veníamos muy, muy rápido, muy lanzado. Ya llegando a la zona de frenaje y aparentemente Pedro Yachero tocó a Gastón Segar, no estoy muy claro. Y en ese momento Gastón se cruzó, chocó, me chocó a mí, chocó, pató. No, Gastón pasó por delante mío y Pancho Casales pasó por encima mío. Yo en un momento vi las calugas de Pancho Casales que pasaban por encima de mi capó. El jeep mío quedaba completamente destrozado. Pasaron por lo menos un minuto en que no se veía nada. Había un polvo, un polvo, no sé qué al día. ¿Qué ha sido el trajado? No, violado, el jeep lo violaron por todos lados, fue atroz. Y cuando tú ves que un amigo tuyo pasa volando para el otro lado, yo lo vi, te juro lo vi, en dos ruedas. Yo lo único que esperaba que me cayera alguien encima. En un momento estábamos esperando el otro golpe. ¿Por eso usted no estaba de acuerdo en que continuara la carrera? No, yo encuentro que fue bien poco criterioso ahí el juez porque, oye, fue realmente, bueno, me gustaría que él se subiera arriba y estuviera en ese momento. Yo vi que todos pararon, incluso Jaime Olivares corrió sin su copiloto porque el copiloto, al ver la magnitud del accidente, se bajó. Y Jaime Olivares pues salió corriendo. O sea, eso te demuestra que realmente el choque fue fuerte. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Ahí están las impresiones del choque y la magnitud junto a Nicolás Vidal. Adelante usted, Rodolfo. Gracias, Paulina. Estamos a esta hora acompañándola a través del canal del deporte. Esto es lo mejor que le podemos presentar. Alejandro Briones y Lucas Godoy. La lucha por el primer lugar en carrera. Ese es Lucas Godoy. Tiene temperamento, tiene fuerza, agarra a Godoy. Se acerca a Briones, atención. Lucha por el primer lugar. Ahí está Briones. Godoy, Briones, Godoy. Qué carrera estamos viendo, Arturo. Qué carrera. Se han adelantado ellos a todo el resto. Y realmente nos han... Ahí quedaron enganchados. ¡Cuidado! Casi se vuelca. Casi se vuelca. Quedó enganchado y quedó mirando para el otro lado. Qué espectacular. Quiere volver Alejandro Briones. Godoy lo pasa a la tras en la máquina 88. Lo pasa a la tras y tiene que frenar ahí brusco Pablo Hamburger. Se le atraviesa. Es probable que sea amonestado Lucas Godoy. Porque realmente lo perjudicó ahí en ese momento. Ahora, salvo que hayan estado atravesados. Pero él no le quita el pie. Vamos a ver qué termina el juez. Porque dentro de eso yo quisiera rescatar, digamos, dentro del accidente anterior que vimos donde se volcó Segar. Yo diría que fue muy buena la reacción de Pietro Villachero. Porque él realmente le sacó el pie. Bueno, pero eso dejémoslo para otro momento menos espectacular que el que estamos viendo. Ese segundo lugar, ahí está la máquina Studio Line. La está pilotando Jorge Latrash. Latrash tiene el segundo lugar. Y Godoy va volando. Ahí está Godoy volando como un carabel. Eso lo decía Hernán Solí hace algunos años atrás. Pero ahí está Godoy. En el tiempo de los carabels. En el tiempo de los carabels, claro que sí. Es un avión muy activo ya. Godoy está en pantalla. Godoy tiene el primer lugar en carrera. Se lo arrebató Alejandro Lebriones en una maniobra dudosa ahí que vamos a ver qué es lo que se determina. Y tendríamos que Alejandro Lebriones quedó en tercer lugar. Porque en ese incidente, como quedó vuelto para el otro lado, fue adelantado por Jorge Latrash que está reemplazando a Felipe Camiruaga. Exactamente, ahí está Godoy. Primer lugar, segundo, la máquina de Latrash. Ahora, tercero, entiendo que se quedó ya. A ver, tercero, hasta esta altura de la carrera, ¿quién tenemos? Pablo Hamburger. Pablo Hamburger y tenemos cuarto lugar, Alejandro Lebriones que acaba de pasar. No, perdón, no es Pablo Hamburger. Él es el... Farías, en pantalla. Raúl Farías. Raúl Farías de Automotriz Quilimarí. Ahí tenemos el momento en el que lo adelanta. Realmente espectacular. Se equivoca un poco Farías. Se va para afuera ahí. Tiene que frenar, choca contra el borde. Si no hubiera frenado en ese momento, se podría haber volcado. Al estudio de Latrash ahora se le ha caído un pedazo de su marido. Aquí no le escucho, Paulina. Bandera blanca, último giro. Último giro, Godoy en punta. Godoy, Godoy en punta. Ahí está Lucas Godoy. Trae el primer lugar. Gran carrera. Se acerca a Latrash. Jorge Latrash le quiere arrebatar ese primer lugar que Lucas Godoy había buscado con tanto hinco. Yo creo que es difícil que lo logre porque Lucas Godoy es una persona que no comete errores. Si él no comete errores, Jorge Latrash es muy difícil. Atención. Una cosa es alcanzarlo y otra cosa es pasarlo. Pero si no comete errores va a ser difícil. Pero Jorge Latrash realmente le tiene ganas. Ahí se equivocó Jorge. Se fue por adentro. Y vemos que llegan a la curva juntos. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Se pusieron en el mismo tren de carrera. Pero Lucas Godoy realmente lo supo manejar muy bien la situación. Lucas Godoy no cometió ningún error. Y no fue adelantado a pesar de que Jorge Latrash lo quería. Y tenemos que Alejandro Briones se ha acercado a este trencito. Entonces tenemos a los tres primeros lugares en un trencito realmente perfecto. Final de miedo, Arturo. Final de miedo. Ahí está Godoy. Ahí está Latrash. Briones. Final de miedo para esta manga. Cuidado que se da. Casi se va Briones nuevamente. Está encima de Latrash. No va a superar por fuera. Por fuera. A ver, ahí están. Saltando espectacularmente. Briones. Latrash lo supera. Briones al segundo lugar. Jorge apretó mucho. ¡Cuidado! Casi vuelca la máquina de Latrash. Sebriones apretó mucho a Latrash porque Latrash lo había apretado antes. Y tenemos ahí que en esa incidencia perdió Jorge Latrash. A pesar de que no hay penalización en ese caso porque la pelea está muy, muy a la par. Tenemos a Lucas Godoy en primer lugar con este carrerón que hemos visto. Viene el final ahora para Lucas Godoy. En el primer lugar Lucas Godoy. Se acerca al final. Bandera cuadriculada. Viene el final. Se va a acabar. Se va a acabar la carrera. Ahí está. Final. Para Godoy. Primer lugar Godoy. Viene Alejandro Briones. Viene el segundo lugar de Briones. Ahí está. Final para Briones. Tercero y cuarto. Ahora ahí está la máquina de Latrash. Raúl Farías. Raúl Farías. Acerca al final. Ahí está. Ahí está el final para Latrash. Gran carrera de Latrash. En la máquina chica de 4 cilindros. En la máquina chica de 4 cilindros. Y este que aparece ahora es la máquina de Aburguer. Pablo Hamburguer. Pablo Hamburguer. Máquina 37 de automotor. Aquelarre. Tenemos una carrera realmente espectacular. Realmente. Fíjate que era tan estrecho que incluso el cuarto lugar. Cuando Jorge Latrash se peleó con, digamos, estuvo luchando ahí con Briones. Fue alcanzado por el cuarto lugar porque ellos estaban peleando el segundo lugar. Entonces, fue muy estrecha esta llegada. Realmente corrieron muy bien y no cometieron errores. Esa es la máquina 88. Esa corresponde a... Omar. Campillay. Omar. A ver, Campillay. Exactamente. Es la máquina 88 de Scania Tamarugal. Al final, una tercera manga final de esta fecha de miedo espectacular. Aquí van, mire, Briones, Latrash, volando. Ahí tenemos que... Latrash trató de apretar a Briones, pero Briones no le aguantó, digamos. Y se le puso a la par. Y en el salto, después del morro, lo pasó. Y ahí tenemos que Briones aprieta un poco a Latrash. Latrash atraviesa un poco a Briones y en ese incidente pierde Latrash. Y tenemos que estaba tan estrecho que en ese momento es alcanzado por Raúl Farías que venía... Ahí tiene que poner marcha atrás en ese punto. Y es alcanzado por Raúl Farías que le pelea en el cuarto lugar en la llegada final. Ha ganado Lucas Godoy entonces. Segundo ha resultado Alejandro Briones. Y tercero, Jorge Latrash corriendo en la máquina Studio Live. Hemos completado entonces esta tercera manga en la categoría de los cuatro cilindros. Un alto comercial y regresamos ya para vivir la última manga en la categoría mayor... ...aquí en el Canal del Deporte en su tarde espectacular. ¡Vapá, Vapá, Vapá! ¡Vapá, Vapá! ¡Papas! Arturo, sí, realmente la carrera de cuatro cilindros que acabamos de ver fue realmente espectacular Los cuatro primeros lugares estuvieron muy peleados, los pilotos están muy parejos, las máquinas muy bien preparadas Y tenemos que, dieron un espectáculo realmente que hay que tener los nervios templados para poder soportarlo Y en este momento estamos recordando la grilla, tenemos ahí a la persona que ganó, a Víctor Galvez de Chevron Tenemos a Pietro Yachero de Cheldis, que probablemente en esta fecha se podría desjudicar el campeonato Aprovechemos de conversar rápidamente con Paulinos, que está junto a Olivares, Jaime Olivares Exactamente, junto a Jaime Olivares, porque vimos que tenía el primer lugar en la manga anterior Y lamentablemente, por motivos que no sabemos y que usted nos va a contar ahora, se quedó con el segundo lugar Mire, en realidad, iba en muy buen lugar, con mucho, muy buen tiempo Y se me cortó el acelerador, así que tuve que seguir acelerando con la mano Y espero que estemos bien para tener un puesto Muchas gracias Jaime, ahí estaba la razón, la corte del acelerador fue lo que no le permitió llegar en un primer lugar Adelante usted Rodolfo, para que dimos inicio a esta última manga Así es, ruge los motores, se van Las máquinas de 6 a 8 cilindros, es la última manga final para esta tarde emocionante Cuanto cuidado, se va Olivares en Valvoline Casi se nos va Olivares en la máquina Valvoline Ahí está Víctor Galvez, Víctor Galvez ahora en el segundo lugar En una manera muy extraña, digamos, que podíamos ver la repetición Se va contra Víctor Galvez y lo choca, afortunadamente no causa ningún problema Tenemos en primer lugar a esa máquina que realmente está muy bien preparada La de Pietro Yachero, lo felicitamos Ahí, no sabemos cuál fue el motivo por el cual la camioneta Valvoline choca A ver, a ver si lo podemos recorrer con la televisión Tenemos que ir en ese momento en línea Y por algún motivo que no entendemos, ahí lo vamos a ver Se desvía cuando cae al hoyo, cae al hoyo, se desvía Jaime Olivares, choca con Víctor Galvez Pero le quita el pie, le quita el pie Le damos por su participación Esteban García pasó a tercer lugar Pasó a tercer lugar, aparentemente tiene algún problema O con el acelerado o con la dirección Podría ser Jaime Olivares, el que acabamos de entrevistar antes del alargado Y ahí tenemos a Yaquero en punta Seguido de Víctor Galvez Yaquero en punta, seguido de Víctor Galvez Tercero está Esteban García Son los tres primeros lugares cuando ya estamos a pronto De cumplir la primera vuelta De un total de tres con cuatro pasadas por la Meca Así es, bueno yo te Quiero felicitar a Top Run A Top Run por la preparación de la carrera Realmente toda la producción ha estado realmente espectacular Y esperamos seguirlo teniendo para el próximo año Que ellos sigan produciendo este evento Seguimos con Víctor Galvez en el segundo lugar de carrera Se viene encima Esteban García Se viene encima Esteban García Ahí está Jaime Olivares Víctor Galvez y Esteban García Había un duelo a muerte por el segundo lugar Se están dando con todo Con todo ahí Esteban García Y Víctor Galvez ¡Qué barbaridad! Echaron en la tercera vuelta ahí Tenemos que realmente a Esteban García se la jugó Pudo pasar a Víctor Galvez Y queda segundo en este momento Tenemos a Pietro Yachero que va adelante No se han acostumbrado al estar ahí Realmente la máquina que tiene es realmente espectacular Y Esteban García no lo habíamos visto en buenos lugares en esta carrera Aparentemente en este momento le tomó la mano Y se va en demanda De Pietro Yachero Y acaba de pasar a Víctor Galvez Ahí está Esteban García Repetimos que mantiene La tercera ubicación Delante de él está Galvez Y más adelante está Pietro Yachero Que quiere asegurar en esta manga El campeonato 91 del Fan Race En la categoría de 6 a 8 cilindros En ese monstruo Y ese es, claro que sí Ahí está Y es Pietro Yachero El Chebota Ahí está el Cheldis de Pietro Yachero Una máquina espectacular Ahí tenemos segundo y tercer lugar Segundo Esteban García Tercer lugar El de Víctor Galvez Que ganó la manga anterior Realmente están corriendo A un ritmo endemoniado El puntero ha puesto un ritmo Que es su ritmo Que realmente lo mantiene Con una facilidad tremenda La máquina que tiene Realmente espectacular Ahora yo haría notar Que la pista está muy dura Y ha habido una deserción Más o menos importante de máquinas De hecho teníamos Solo 6 máquinas En la manga final Y partimos con 11 máquinas O sea, hay 5 máquinas Que han abandonado Y recordemos que no está Tampoco en la pelea Nuestro buen amigo Jorge Latacha En la categoría 6 a 8 Sí, él tuvo un problema Que se quebró la caja de cambios La caja de cambios automática En el punto que une Con la transferencia En ese punto se quebró Y botó todo el aceite Y Cristian Díez Abandonó Porque en un salto Se comió el tren delantero Eso se llama Cuando pega muy fuerte El tren delantero Y el jeep lo atropella Digamos, se desprende De los anclajes Que eso le pasó a Cristian Díez En la primera máquina Ahí tenemos la máquina Val Bolín Ahí está la máquina De Jaime Olivares Ese es Víctor Galvez Hace una tremenda carrera Galvez Pietro Yaquero en punta Ahí está el chevota De Yaquero Un saludo también a Pietro Yaquero Padre Un trabajo espectacular Para esta máquina Que puede ser la campeona 1991 En esta categoría Ahí está La máquina de Yaquero Él, bueno Ha mantenido el Ha sido el puntero De todo el campeonato Y en este momento Si gana esta competencia O sale segundo Ya se asegura el campeonato Y no hay nadie Que lo pueda alcanzar Señoras y señores Usted está viendo esto A través de las pantallas Del canal del deporte Yaquero está en punta Y va quedando muy poco Para el final Ahí está Esteban García García tiene La tercera ubicación Segundo está Víctor Galvez De no mediar cambios Yo creo que ya Ya no van a haber cambios Se cerraron los lugares Esteban García está tratando De alcanzar a Pietro Pero Pietro está manteniendo Un ritmo endemoniado Que es difícil de mantener Por Esteban Dado que Esteban Tiene una caja mecánica Y la caja mecánica Es un poquitito más Más lenta Que la automática En un circuito Tan trabado Y tan complicado Señoras y señores A hoy está La imagen del puntero Pietro Yaquero Pietro Yaquero Yaquero Tiene el primer lugar Paulina ¿Cuántas vueltas van quedando? Justamente cuando dé La vuelta Aquí en el último giro Quedará una vuelta Porque muestra Bandera blanca Ya tenemos la bandera blanca Se le levanta A Yaquero Bandera blanca Para Pietro Yaquero Bandera blanca Para Pietro Yaquero Entonces A partir de este momento Ya no le queda nada Esteban García Viene aproximadamente Unos 120 metros Ahí recién va a pasar Por la meta Esteban Ahí pasa por la meta Esteban No sé Le tiene como 100 metros De ventaja a Pietro Porque ya la carrera Está de ciclilla Y Pietro lo sabe Tiene que cuidar nomás Y Esteban García Ya aparentemente Se conformó Con ese lugar Y tenemos en tercer lugar A Víctor Galvez Y en cuarto lugar A Jaime Olivares Jaime Olivares En esa camioneta Valvolin Que le ha rendido Sus frutos esta vez Realmente había abandonado Y esta vez No Felicitamos por ese cuarto lugar Con problemas Está Esteban García Con problemas Esteban García Tiene algunos problemas Ha descendido Ha bajado su nivel De velocidad Víctor Galvez Se les está acercando Había sido superado Entonces por Había superado García Galvez Y nuevamente Galvez Se le viene encima Aparentemente Tiene un problema En el motor El motor está rateando No está con la potencia Que debe Por eso se le vino Encima a Víctor Galvez Y fue producto De la exigencia Que hizo Para tratar de pillar A Yachero Que en el intento Se quedó Ha tenido un segundo lugar Asegurado Y vemos ahora Que le falló el motor Vamos a ver Si es que alcanza A mantener esa posición O Víctor Galvez Víctor Galvez Lo va a superar Se acerca al final Ya entonces Para Esteban García Ahí lo tenemos En pantalla Esteban García Se quedó La máquina De Mariano González La máquina 21 De Mariano González Se ha quedado Detenida Aparentemente Se había detenido el motor Logró echarlo a andar Y está en carrera nuevamente Le queda muy poco Solamente metros A este hombre En pantalla Para llevarse El título De esta tarde Ahí tenemos Va llegando A la penúltima curva La recta Antes de la De la curva final Ahí va entrando Ahí está Sí En los últimos metros Arturo Ahí está el final 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 Ahí está Llegó Llegó Jaquero Y es ganador Llegó Pietro Jaquero Es ganador Y con esto Ya completa Puntos inalcanzables Para este hombre En pantalla Que es Esteban García Para adjudicarse El campeonato 1991 Viene Esteban García Segundo lugar Viene Galvez Y viene Olivares También Se aceptó bastante Olivares A Galvez En esta lucha Por el tercer lugar Aparentemente Galvez También tuvo algún problema Porque en algún momento Empezó a presionar A Esteban García Y no pudo Y al no poder Lo empezó a alcanzar Lo empezó a agarrar Olivares Y ahí tenemos Entonces al quinto lugar Que es Mariano González Mariano González De Ferreterías Mariano De San Antonio Hemos visto Una carrera Espectacular También Ahí Tenemos a ese Último piloto Que está corriendo Que algún punto Va a sacar Con esa Con esa actuación Gran carrera Hemos visto Entonces En este Fan Race Que también Adirió a la Teletón A la décima Teletón Jaquero Primero Segundo Esteban García Tercero Víctor Galvez Muy bien Nos estamos preparando Ya para las notas Con Paulina Acevedo Notas finales Está preparada Paulina Para conversar Con los ganadores De esta fecha Exactamente Rodolfo Y no solo Los ganadores De esta fecha Sino ya Los ganadores En cada una De las categorías Para cada uno De los cilindros Pietro Yaquero Ya está todo listo Ya está todo decidido ¿Cómo fue esta carrera? Que digamos Una manga Le produjo algún tipo De complicaciones Demasiado Digamos Sufrí hasta Último momento Porque la primera manga La ganamos Más o menos Holgadamente Y en la segunda Mala suerte Que tuvimos Rompimos la dirección Y quedamos fuera Y con posibilidad De no seguir corriendo Pero gracias Al profesionalismo Mecánico Logramos sacarlo adelante Y bueno Terminamos la tercera manga Y ganamos Y ganamos el campeonato Imagínate Estamos felices Todo esto gracias A Gina Altair Y a Chelsea Y a American Racing Los mecánicos Que además son la mejor barra Todas las mangas Ahí están fieles Imagínate Maravillosos Los mejores Los mejores De todo Son para ellos Mecánicas profesionales De todo Para ellos Bueno y Alejandro Briones también Hizo lo suyo En cuatro cilindros Claro que con bastante Diferencia En el segundo lugar Si pero una tercera manga Muy entretenida Entre todo eso Valió por la tarde Muy entretenida Y bueno Muy contento De haber logrado El campeonato Hemos trabajado muy duro Durante el año Gracias por su vista Remolquez Goren Toyota Chile American Racing Pompeo Carrasco Galia También nos ha apoyado En Radio Comunicaciones Valvoline Gracias a ellos Digamos estos triunfos Son posibles Y ahora a una fecha Desde que terminan el campeonato Nos quedó una duda nomás Si quisieron ganar Para asegurar luego el campeonato O quisieron evitar El diálogo inocente Ahí Hay algo Es mejor asegurarse De un principio Y digamos la última Va a ser Correr con más ganas Y hacer una presión De que hay que correr Por los puntos Digamos más tranquilo En las dos categorías Que creo que pasa lo mismo O sea que no es por falta de inocentes No, no, no Prefiero llegar así Sí a la última fecha Porque bien tranquilo Y para venir a disfrutarla Con más ganas todavía Es preferible llegar así Felicitaciones a los dos Y bueno y con esto Damos por finalizado Nuestro trabajo Y damos el pie a Rodolfo Para que complete Esta penúltima fecha Del campeonato Jeep Man Race Muy bien Gracias Paulina Exactamente la penúltima La penúltima fecha Es la que hemos cumplido En el día de hoy Y ya estamos con los comentarios Finales de Arturo Díaz En la cámara de Claudio Arellano Que nos ha acompañado Toda esta tarde En la cámara portátil En nuestro trabajo A través del canal del deporte Arturo El comentario final Ya con ganadores En una fecha Que reiteramos Resultó altamente competitiva Y realmente emocionante ¿No le parece? Sí, hemos visto realmente Una fecha espectacular En la cual Felicitamos a Pietro Yachero Y a Alejandro Briones Por sus triunfos Respectivos En las dos categorías La verdad que se suponía eso Se veía viniendo Que ellos eran Los que más rendían Quisiera resaltar también La seguridad que hubo En el circuito Si bien el accidente que hubo Fue muy fuerte Fue muy espectacular Pero no No hay problema con él No hubo problema Después A Pietro Yachero Yo me gustaría felicitarlo En el accidente ese que hubo Él realmente le sacó la pata Y eso Se había estado viendo En un comité Y realmente Él corrió Como debía correr Nuestro amigo Carlos Donoso Que ya se retira Espero que no se lleve La cámara a la casa Ahí está Bueno Estamos terminando Está sacando otra máquina Está sacando otra máquina Es la que corresponde Nicolás Vidal A Nicolás Vidal Estamos esperando La ceremonia de premiación Para cerrar nuestro trabajo Desde exteriores De esta jornada De día domingo No queda nada Ya viene la ceremonia De premiación Muy bien Ya se está procediendo La ceremonia de premiación En la categoría De De ocho cilindros De ocho cilindros Jaime Olivares Y Raúl Pérez Que son pilotos Y copilotos Respectivamente Ahí tenemos Este es el piloto Que saltaba en la última fecha Que saltaba arriba La camioneta ¿Te acuerdas que parecía mono? ¿Qué fue? Y ahí tenemos El campeón Del año 91 Que con esta fecha Se la adjudica Y Ahí felicitamos A Pietro Yachero Ah Pietro Yachero Celebrando Vencer esta manga Y además Haber vencido El campeonato Este año Exactamente Ahí recibe El aplauso Del público Tira su gorro Realmente Para él Es un buen momento Y tenemos El tercer lugar De Víctor Galvez Que está a su lado Perdón Segundo lugar De Víctor Galvez Y tercer lugar De Jaime Olivares Tenemos el típico Juego al champán Ahí que Es un momento De alegría Para aflojar la tensión Ya es habitual Ahí está la reiteración Cuando llega Yachero Y vamos ahora Con la premiación De La categoría De los cuatro cilindros Estamos terminando El trabajo En Karen Y despidiendo Hasta el próximo O sea Casi un mes Nos quedará Solamente para estar Amigos Con la nueva señal De De Fan Race En la tarde Hemos tenido también El sorteo Del todoterreno Del auspiciador central De este evento Sí En realidad Un gusto Que se haya ido A Los Ángeles Y ese premio Un bonito premio Un todoterreno Un jeep Pablo Hamburger Ahí está Y claro que sí Ese es Pablo Hamburger Para la premiación De la categoría De cuatro cilindros Ahí tenemos a Pablo Felicitaciones a él Tenemos a Lucas Godoy Lucas Godoy Que fue amonestado Se le quitaron dos puntos Por ese chunfo Que lo ensució Ahí con el golpe Con Alejandro Briones Que no pasó nada Tenemos entonces Alejandro Briones Lucas Godoy Alejandro Briones A Lucas Godoy Y también tenemos En ese podium A Pablo Hamburger A Pablo Hamburger Amigos Estamos comenzando así A despedir Nuestra transmisión A través Del canal Del deporte Hemos tenido Una jornada Muy intensa Una jornada Bastante activa Por lo demás Hemos tenido Motocross Motociclismo Y todavía Mucho por delante Mucho por seguir Muchas gracias Por su compañía Un saludo también A todo el trabajo De producción Desde exteriores Que estuvo una jornada Agotadora Hoy domingo Arturo Hasta el 28 Cuando estemos aquí En la última fecha Del fan race Listo Hasta luego Rodolfo Y chao A todos los amantes De este demora Y un fan race Que promete Mucha actividad Amigos Para lo que será El verano Y el próximo año De temporada 92 Que le vaya muy bien Buenas tardes Siga junto a nosotros En domingo Todo el deporte Gracias Y el próximo año R.T.U. Y su canal Del deporte Presentaron Leap Van Rains Gran premio Studio online Desde el circuito Parque Laguna Karen Octava fecha Temporada 91 Con el alto auspicio De Sprite Studio online De L'Oreal De Nive Good Year Y Toyota Podría ser su amante cruel Su cazador Su encubridor Su mejor amigo Su enfermero Y algo más Pero ella no me entiende No me siente No me escucha No me ve Yo te pido que me digas De una vez Que debo hacer Última fecha Última fecha Temporada 91 Con el alto auspicio De Denim Sprite Studio online De L'Oreal Good Year Y Toyota Amigos buenas tardes Un nuevo piloto Y vamos a ver Una carrera entretenida Además que hay Un hecho fundamental Todavía no se han decidido En los segundos y terceros lugares Y por ahí también habrá lucha ¿Qué piloto es el nuevo Que se incorpora? El nuevo El nuevo piloto Es Pablo Herrera Él se incorpora Al equipo Scania Tamarugal Y le damos la bienvenida Esta vez Bueno ha sido Una escudería Bastante importante Por allí está también Lucas Godoy Con Scania Tamarugal En la categoría De los cuatro cilindros Que este año No fue el ganador Vamos a ir con Notas Con el trabajo periodístico Ya está Paulina Acevedo Entonces para La primera entrevista De esta tarde Paulina buenas tardes Buenas tardes Rodolfo Con bastante viento Aquí en la zona de partida Nos encontramos Junto a los dueños De casa de esta tarde Pues recordemos Que Denim Es el auspiciador De esta última fecha Jorge Latrat ¿Cómo va a ser Esta última fecha Que ya dijimos Están decididos Los primeros lugares Pero parece que hay Mucho empeño De parte del resto De los pilotos De todas formas Bueno esta es la Novena fecha De la temporada Y el gran premio Denim Espero terminar Y darle Un posible triunfo A mi oficiador Y parece que son Los monstruos Y su especialidad Veamos por la clasificación ¿Verdad? Tercer lugar Ahí en los seis Y ocho cilindros Sí correcto En este momento Estoy peleando El tercer lugar De la serie De ocho cilindros Bueno Espero ya El primer lugar Ya El ganador fue Pietro Y esperamos El próximo año Estar en los primeros